Esta noche tomen sus medicinas y disparenle a su psiquiatra porque su insignificante vida finalmente tendrá sentido. Hola, hola gente. Antes de dar los resultados del sorteo, los invito a seguir a Nakiri, que además pueden comprarle gemas y crédito. Así que si desean comprar después de este sorteo y aquellos que también vean el sorteo desean comprar gemas y crédito, aquí tienen el link de contacto en la descripción para contactar a Nakiri y así hacer sus compras de crédito y gemas. No la necesito, no la necesito, definitivamente no la necesito, 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 no la necesito. ¡La necesito! Bueno, estos son los 10 ganadores del sorteo y los ganadores son... ¡Yo daría el testículo de puerquísimo por ganar! Demasiado tarde, ya le di mi testículo a mi verdadero amor, el cáncer. Ahí están sus nombres e ID en pantalla para que vean quiénes son los ganadores y felicidades a todos. Gracias por participar. Pronto haremos otro sorteo. Así que con esto me despido. Felicidades a los ganadores. Entre hoy y mañana deben de estar recibiendo sus 500 gemas y hasta la próxima. Recuerden, pueden también comprar, si desean tener más gemas o comprar crédito, cómprenle a Nakiri que él también vende créditos y gemas. En la descripción tienen su Facebook. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias.